Música Un año más, motos espectaculares y gente que viene prácticamente de toda España. Motoclubs de toda la comunidad, clubs de Vespa. ¿Cuánta gente hemos tenido en esta matinal? Pues en esta matinal hemos tenido unas 4.000 personas, habrán pasado por el evento y habremos servido unos más de 800 almuerzos, donde la gente pues año tras año y masivamente viene de todos los puntos de la comunidad valenciana, Murcia, hemos tenido gente de Madrid, hemos tenido gente de Zaragoza, cada año viene más gente de todos los sitios a disfrutar. Música Y una característica muy importante de todas las matinales moteras es el almuerzo. ¿Cómo ha ido este año el almuerzo? El almuerzo pues hemos afinado un poco más la organización, donde siempre todo el almuerzo es 100% casero, hecho por nosotros. Sí que incorporamos los bocadillos para los celíacos, donde no hay excusa para no venir. Todos los años lo hacemos y siempre tiene una gran acogida. ¡Qué gran organización! Hasta filas diferentes para cada clase de bocadillo, porque organizar a 800.000 personas en una hora es todo un éxito. La clave es conseguir que la gente no espere, con la calor que hacía, pues que no esperen y que el servicio sea lo más rápido posible. Y creo que se consiguió un año más. Bueno, además del almuerzo, realizáis varias actividades paralelas para darle el empaque al evento. ¿Puedes comentarnos alguna novedad este año? Pues bueno, siempre traemos tiendas y stands de merchandising. Tenemos nuestra tienda solidaria, nuestra tienda Alma de Acero. Y aparte, este año, pues incorporamos el stand de Tomahawk, de nuestra amiga Carolina Gascon, con el lanzamiento de hachas. Y el stand de bajo piel Tattoo, de nuestro amigo Paco, para tatuarte en directo lo que quisieras. Y si querías tatuarte, pues lo tenías a tu disponibilidad allí. Grandes novedades para que corra la voz, el boca a boca y el año que viene, no sean 3.000 o 4.000, sino que sean 6.000 personas las que vengan a la matinal. Sí, además que nos hemos convertido en una de las matinales referentes de la comunidad valenciana. Y claro, siete años realizando esta matinal, cada año, pues sí que vamos en aumento de número de personas. Se nota esos siete años de organización porque cuando llega el asistente compra un ticket y es un ticket para todo. Pues efectivamente, así es. Es un ticket donde tienen varios papeles y lo que centramos son las mesas del centro de la plaza. Y alrededor de ellas es donde tú recoges con esos tickets, pues recoges tu bebida, ruedas por detrás del escenario, o recogías tu bocadillo que habías elegido colocándote en la fila correspondiente, seguías rodando, cogías tu camiseta conmemorativa y desembocabas en las mesas para almorzar. Algo rápido, fluido, sin complicaciones, para que la gente, lo importante es que disfrute de la música y de todo, y de toda esta organización y del evento. A Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the one cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laugh. También dentro del evento, una vez finalizado el almuerzo, tenéis una rifa, una rifa solidaria, que tenéis patrocinadores que os ofrecen regalos y es de muy buena acogida. Así es, todos los años tenemos bastantes regalos que podemos dar entre los participantes con ese mismo ticket. Ahí hay un número y con ese mismo número participas en la rifa que siempre hacemos todos los años. y que tiene gran acogida. Grupos de música que amenizan el evento. Y siempre tenéis la visita institucional. Efectivamente, pues es de agradecer y quiero aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Gandía, al Grupo Corporativo y a la Junta de Distrito del Grau, el apoyo y el soporte. Siempre están con nosotros, siempre han estado con nosotros. Y bueno, pues es un placer enseñarles todo lo que hemos preparado, la cantidad de gente y las cosas que hacemos. Y todo esto, pues con el fin solidario que un año más siempre nos hace llegar a los objetivos marcados. Bueno, quien no conoce a Alma Acero, pero dinos, ¿cuál es el proyecto solidario infantil de este año? Este año lo vamos a destinar todo al Colegio de Educación Especial Enric Valor de Gandía. Los chavales son formidables y sus monitores y profesores hacen una labor espectacular, el cual queremos apoyarlos este año en todo lo que recojamos, todo lo que organizamos va a ser íntegro para ellos. Y para finalizar tenemos la Ruta Marítima, que este año será la Ruta Marítima, porque al final lo organizáis vosotros, es una ruta que llegáis al Tres Anclas y vosotros mismos servís un refresco. Bueno, así es, para nosotros es un orgullo enseñar a toda la gente, como comentábamos, que viene de todas las partes de la Comunidad Valenciana y de fuera, enseñar esta gran playa que tenemos, el espectacular playa que tenemos a lo largo de primera línea a todos los asistentes. Llegamos hasta el final de la playa y en el parque que hay justo al lado del Hotel Tres Anclas, pues nosotros mismos con una furgoneta ofrecemos un refrigerio para la calor que hacía, espectacular, para todos los que nos acompañaron y cuando terminamos ese refrigerio, pues volvemos otra vez al parque, al evento para concluirlo. Yo creo que os lo agradecerán porque hacía mucho calor, es siempre en julio y es un recuerdo de volver a estar juntos tomando un refresco y dar por finalizado una matinal espectacular. Al final, las caras de la gente es uno de los principales motores nuestros, también porque sin ellos no podríamos lograr todos estos objetivos que nos trazamos. Siempre nos gusta decir que todos somos alma de acero y de todos es la responsabilidad de que los proyectos salgan adelante. En este año hemos visto, como en todos los años, que tienen cabida todas las clases de motos. Custom, scooters, quads, lo importante son las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además que toda esta vuelta es posible gracias a la colaboración de la policía local y de la Cruz Roja, que nos acompañan y nos escoltan porque la seguridad tiene que ser máxima y siempre se involucran mucho en todos los actos y todos los eventos y vueltas que organizamos. Siempre están ahí para ayudarnos en todo lo posible, de lo cual nosotros queremos agradecerlos aquí. Y nos queda convocar a toda la gente para esos dos eventos tuyos, ¿qué son? En octubre, noviembre, el próximo festival. Y el año que viene, en julio, la próxima matinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!